Si quieres adelgazar tus brazos de manera inmediata y natural, esto es lo único que necesitas. Tú también puedes lograr estos resultados. Vean la diferencia de mis brazos en tan solo 5 minutos. Aquí estoy yo justo al despertar haciendo toda mi rutina de drenaje. Lo utilicé por supuesto la pala de drenaje linfático marea que es mucho más efectiva, pero les voy a enseñar un ejercicio muy efectivo por si no tienes la pala, también puedes obtener resultados. ¿Listos? El primer paso es activar los ganglios linfáticos de las axilas haciendo unos leves toquecitos. Después tenemos que sí o sí hidratar todos nuestros brazos con aceite marea. Y vamos a comenzar con el ejercicio, la mano en C y voy a ir deslizando hacia las axilas, desde afuera hacia adentro y voy a ir moviendo mis manos para realmente trabajar cada rincón. Después, segundo y último ejercicio, el mismo posición de manos y voy a ir solamente haciendo pequeños círculos, pequeños círculos, pequeños círculos. Repite cada ejercicio durante un minuto y el brazo contrario. Espero que lo disfrutes y me platiques aquí abajo qué tal te pareció. Gracias. 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 Gracias.